Luego de que padres de familia, maestros y alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Número 248 se manifestaran con un bloqueo en la carretera federal 190 a la altura de Santa Rosa-Panzacola para exigir mejoras en la infraestructura educativa, el director de la zona sur de la Secretaría General de Gobierno, Rodolfo Quintero de Pablo, explicó que se trata de un terreno que fue donado por el gobierno del estado, pero que no se pueden hacer modificaciones de manera directa, sino que tienen que pasar por un proceso de autorización en el Congreso del Estado. El gobierno que está en donación por parte del gobierno del estado, las donaciones ya no las puede hacer directamente el gobierno del estado, tiene que pasar por un proceso por el Congreso, en el Congreso está ya la solicitud para donación del terreno, se le está proponiendo una mesa a las 11 de la mañana, que está Yosifé, Yepo y Consejería Jurídica y Secretaría General del Gobierno. Y es que de acuerdo a los inconformes, los exdiputados de la 62 legislatura del Congreso del Estado, obstaculizaron la construcción de esta escuela secundaria en la agencia municipal de Santa Rosa, pese a que desde hace ocho meses el gobierno de Oaxaca les entregó la petición para autorizar la donación del terreno. El funcionario estatal puntualizó que mientras no se legalice la donación del terreno que hizo el gobierno del estado, no se pueden acceder a los recursos públicos para la construcción de la escuela, ni para dar mantenimiento de las aulas que ya existen. Pues el gobierno del estado ha estado muy atento a la manifestación que ellos están haciendo, no debe ser contra el gobierno del estado, sino es una cosa que está ya en el Congreso y el Congreso es el que tiene que decidir la donación del terreno. Es que ellos no pueden acesar a los recursos hasta que no tengan la tenencia de la tierra, por eso no es que ya teniendo la tenencia de la tierra va a quedar inducido para la construcción y mejorar las aulas. Cabe mencionar que alrededor del mediodía de este miércoles, los manifestantes retiraron su bloqueo carretero para iniciar una mesa de diálogo con autoridades del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, la CEGUEGO y la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.